A través de las redes sociales circula un vídeo, en donde se observa un secuestro a plena luz del día, en Culiacán, en el estado de Sinaloa. De acuerdo con reportes locales, los hechos sucedieron afuera de la plaza Las Carolinas del Boulevard Enrique Sánchez Alonso, frente a un conocido restaurante de comida china. Asimismo se estableció que la víctima llegó al estacionamiento de la plaza, en un automóvil gueta, color blanco, cuando fue interceptado y tableado, por sicarios que se transportaban a bordo de una camioneta oscura. Ay no, y lo van a echar al carro. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay sí! ¡No manches! ¡Se van a subir y mira! Gracias.